chicas bienvenidas, hoy vamos a trabajar este simpático fantasmita, lo vamos a utilizar para ponerlo en un frasco como dulcero lo vamos a utilizar como colgante o como lo que ustedes quieran usar es muy fácil de hacer, lo vamos a hacer ahorita rapidito yo no cerré esta parte pero igual aquí con ustedes si tienen frasquitos del tamaño que tengan, yo tengo ahora esto, también les sirven de estos que nos van quedando de los hilos, le ponen aquí cartulina lo pueden decorar con fieltro, con foamy, lo pueden pintar como gusten amigas esto va a ir sobrepuesto, al estar cerrado aquí meten sus dulceritos y este es como la tapita y queda precioso lo pueden pintar del color que quieran negro y se va a ver bonito para que combine con el fantasmita aquí el último detalle para mí si es que lo van a colgar amigas ponerle este pedacito de estambre, si ven es negro vamos a hacerle aquí un nudito para que podamos colgarlo y va a quedar bien simpático en las ventanas donde ustedes lo quieran colgar por último el detallito que a mí me faltó con labial si tienen rosita color bajito amigas el más bajito que tengan con cotonete por favor hagan la prueba porque puede que le pinten de más vayan difuminando un poquito antes de irle poniendo donde ustedes le quieran poner, miren ahí se me pasó el chiste es que poco a poquito mejor aquí en la cámara no se alcanza a ver pero ya está rosita leve pero acá miren me quedó chipote entonces con cuidadito lo van difuminando sino por acá hacen su práctica para que vean hasta donde quieren de intenso su cachetito para que se vea más simpático otra cosita que yo les he comentado cuando bordo por ejemplo aquí yo con estambre de este bordé lo que es la naricita, las cejas y la boca de la misma lana saqué una o dos hebritas para que no me quede tosco ya para el ojito la lana totalmente como estaba completa y a los ojitos una vez que borden un circulito si tienen de esos que se mueven amigas pero yo se lo puse y no me pareció bonito no me gustó como se veía pero si a ustedes les gusta perfecto se lo pueden pegar no sé, no me gustó como se veía y entonces el detalle les había yo comentado, se acuerdan de que cuando bordamos los ojitos así que se ven solo negritos pues se pueden ayudar con un palillo, con la punta de la aguja solamente una mini gotita para darle luz al ojo y se va a ver mucho mejor muy muy diferente esa gotita puede ser una o pueden ser dos conforme va chupando hay que irle poniendo en el mismo punto listo, miren bien poquitito, ese poquito si tienen pintura de uñas este también le sirve una mini gotita y vean la diferencia del ojo se ve mucho más coqueto ya con sus chapitas lo malo que hacemos en barradero hacemos en barradero bueno amiguitas eso es lo que vamos a trabajar ahora, miren es un cuadro el cuadro lo van a hacer tan profundo como quieran o tan cuadrado como quieran y en las cuatro esquinas colocando más cadenas yo no quise que se viera tan cuadradito podía quitar hasta la cadenita y quedó así ok, no le vaporice pero si nosotros le damos vapor solo a esta parte de abajo va a quedar más colgadita más aguadita quiero que lo vean como se mueve ya cuando finalicemos el video les voy a enseñar como me va a quedar vaporizado entonces eso ya ustedes lo van a elegir en cuanto al cuello si es que quieren que aquí le cierre un poquitín nada más vamos a agarrar la misma lanita con la que hicimos la parte de arriba aquí ya se me hizo un nudito les digo que me hace maldad ese hilo vamos a hacer un muñito en el cuello y esto puede ayudar a que cierre no puede va a ayudar a que cierre esa parte de aquí del cuellito para que no se salga el relleno que de verdad no se sale no se sale aquí dejamos un pedacito para hacer el moñito y vamos a darle acá y ahorita le vamos a fruncir un poquitín un poquitito nada más para que cierre aquí mire ahí ya se me estaba saliendo ustedes le jalan un poquitín y ahí les va a cerrar al gusto de ustedes ok incluso yo en la cabecita le pondría dulcecitos este está muy bueno de ladito no necesariamente tiene que quedar bien centradito aquí en la carita pero pues ya gustos me paso un poquito más hacia la izquierda para que me quede así un poquito más alineado y ahora cortamos vamos a hacer primero el nudo porque el moñito no vaya a ser que me quedó hiper chiquito algo sencillo con sus sobritas de lana si es muy delgadita usen dos o tres hebritas y nos va a quedar bien bonito y lo podemos colgar en las ventanas en el carro en el coche regalar los amigas denle un detallito a sus amigas a las que les compran sus tejidos o nada más por gusto a sus vecinas está simpático yo creo que sirve hasta para la altar de muertos no sé mire qué bonito ahí está el moñito se lo pueden poner naranja morado los colores tradicionales o todos mexicanos como ustedes gusten si quieren atravesar esto muy el nudito para adentro con mucha curia lo pueden ir haciendo con curia y ya cortan estas mesitas a mí me gustan ahí arriba ok ahora sí nos vamos directo al tutorial va a ser súper rápido y bien fácil amigas este utilicé este miren amigas que es express yo siempre me apoyo mucho con los del gato hay muchos colores y varios gruesos y la verdad me gusta mucho no se pone nada feo este es más gordito el fácil es con este lo vamos a trabajar ahorita con el mismo gancho que hicimos este también esta meta que les puede funcionar va a quedar más chiquitín si usan este o pueden usar doble hebra y va a quedar precioso entonces ya ustedes eligen con qué material van a trabajar si tienen solo cristal usen hasta tres hebritas mi gancho con el que yo lo hice amigas lo pueden hacer desde el número 5 lo pueden hacer con el 4 son los dos que yo les recomiendo más vamos a empezar con el 4 la cabecita para que quede bien apretadita cerradita si es más grueso pues se van directo con el mismo que es del número 5 toda la cabecita y el cuerpo yo empezaré con este del 4 y después utilizo el del 5 vamos a buscar la lanita la punta aquí ya tengo miren trocitos porque luego los ocupo para algún otro proyecto y ahí nada más les corto bueno nos vamos a ir súper rápido en un aro mágico igual como trabajamos los gorritos así lo vamos a empezar bien vamos aquí a entrar al aro pero vamos a trabajar con puntos bajos vamos a ajustar el arito y vamos a hacer cadena y un punto bajo aquí ¿cuántos puntos bajos vamos a poner? bueno depende lo grueso de su material pero vamos a empezar por 1 por 2 por 3 4 5 6 7 y 8 pueden poner 9 10 11 12 los que quieran vamos a jalar este hilito hasta que se cierre el aro y aquí la gracia o el chiste que no vamos a hacer cierre de vueltas porque si empezamos a cerrar las vueltas luego se nota un poquito se empieza a notar el cierre de las vueltas bien voy a cerrar pero ahorita voy a poner el separador y no lo voy a estar moviendo lo voy a dejar solamente para guiarme por donde voy a ir yo cerrando las vueltas así así arribita se va a ver ¿qué voy a hacer amigas? en vez de entrar aquí a estos dos hilitos no a la cadenita donde empezamos el punto bajo no estos dos hilitos en vez de ahí yo deslizarme lo que voy a hacer es sacar la hebra y ya que tenga las dos voy a hacer un punto bajo aquí pongo el separador ahí quiere decir que ya cerré mis vueltas y demás aquí siempre voy a saber que ya llegué por ahí terminando mi vuelta ¿qué vamos a hacer ahora? bueno de todos los puntitos que teníamos por cada uno vamos a poner dos puntos bajos y voy a iniciar ahí mismo donde yo inicié aquí está el punto bajo bueno aquí en ese arito o espacio voy a hacer otro punto bajo y ahí hay dos aquí en este que sigue dos también en el que sigue dos también y así nos vamos todo todo dos 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 hasta que ya no llegue ya no tenga ninguna de estos lacitos sino que se encuentren con el separador bien ahí vamos ahí está ya tenemos el separador no voy a quitarlo lo voy a dejar sea para adelante o lo echo para atrás pero ahí me va a ser mi señal que ahí ya voy a terminar mi vuelta que voy a hacer aquí como yo allí ya metí los dos puntos bajos cuando inicié la vuelta solo voy a hacer uno cierro entonces yo ya voy a empezar aquí con la siguiente vuelta esto lo vamos a cerrar lo más que pueda lo más que pueda ahora que voy a empezar a hacer un punto bajo y un aumento ese que puse es el primero entonces en el siguiente voy a hacer el separador un poquito para acá para que no me estorbe y aquí está el arito que sigue allí pongo dos juntos dos puntos bajos ahora pongo uno luego pongo dos luego pongo uno solito en el siguiente espacio pongo dos y así me voy toda la vuelta en el siguiente pongo uno en el siguiente pongo dos juntitos aquí ponemos uno aquí juntitos dos en el mismo espacio y aquí vamos a poner uno y ya casi llegamos al separador aquí tenemos dos aquí en ese espacio vamos a poner uno y llegamos al separador miren ahí está vamos a iniciar ahí el cierre y la siguiente vuelta vamos a hacer aquí un punto bajo está arriba luego aquí hacemos otro punto bajo luego en el siguiente hacemos dos puntos bajos en el siguiente un punto abajo en el siguiente otro punto abajo y aquí dos juntitos así nos vamos a ir si quieren hacerlo mucho más grande tres puntos bajos y en un solo dos juntitos punto bajo punto bajo punto bajo que sean tres y otro aumento entonces aquí vamos a hacer así uno y uno separaditos y aquí dos juntitos así igualito como hacen los gorritos amigas pero aquí no estamos cerrando las vueltas ya vamos a terminar o a cerrar la vuelta aquí está el separador y está guiado aquí ahí es donde se puede decir que ya vamos a cerrar la vuelta con este punto que voy a poner pongo un punto bajo en vez de deslizarme y ahora voy a hacer todo puntos bajos puntos bajos puntos bajos para que se empiece a hacer así conchita si lo quieren más grande van a poner como les digo uno dos tres y aumento uno dos tres y aumento ustedes lo pueden hacer tan grande como quieran háganse uno bien grandote y les va a quedar bien lindo bueno vamos ahora a hacer puro punto bajo ya el separador solo lo dejo para saber cuando yo vaya terminando que por aquí me voy a deslizar para terminar mis vueltas todo punto bajo en cada punto bajo a no si todavía este gancho todavía este gancho el otro lo voy a poner para el cuerpo vamos a ajustar bien cada punto bajo que aquí no se nos afloje porque si no van a ir quedando las cadenitas de acá arriba muy abiertas y todas estas tienen que ver así igualitas ustedes van a notar ahorita que se les va a hacer una conchita se empieza a hacer casuelita poco a poquito poco a poquito y no vamos a hacer cierre nosotros nos vamos a ir así así ya solo que ya digamos ay no pues ya quiero parar ahí ahí justo buscamos quedar alineado al separador muy bien aquí vamos llegando donde está el separador aquí está miren así ahí ahora miren como se empieza a hacer esto con un gancho más chiquito lo cortan lo cortan lo esconden y si no de un lado y lo cortan ya está bien pisadito y se va a empezar a enconchar cuantas vueltas vamos a hacer eso ya se los dejo a su gusto ustedes empiezan a contar miren yo aquí las costillitas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 solo 8 aquí nosotros podemos contar 1 2 3 4 5 pero depende el grueso ya está más grueso va a quedar más grande y los aumentos cuántos aumentos hicieron entonces eso van a ser de vueltas ustedes van a empezar a tejer y a tejer y a tejer y ya lo van a ver más crecidito entonces miren voy a dar un par de vueltas y ya que yo lo vea así más enconchadito ya venimos para hacer disminuciones y empezar a cerrar vamos a hacer disminuciones hasta tener 8 solamente de estas cadenitas de estas 8 que son las que vamos a usar para el cuerpo ya cuando vayamos a hacer el cuerpo cambiamos a un ganchito más grande pero les digo chicas no se me mortifiquen pueden usar el mismo para las dos cosas yo solo quería que la cabecita pues no se separe que quede lo más apretadita prefiero darle más aumento para que crezca que ya el gancho el gancho grandote aquí ya vamos llegando a cerrar esta nueva vuelta por aquí así alineo mi separador entonces regreso como está más grande más aumentos más grueso el material pues más vueltecitas no como la otra que tiene menos escaloncitos esto yo creo pueden miren ponen una pita reata o lazo no sé cómo se llaman de esas que son de mecate o de yute les hacen ponen dos o tres tiras les hacen un nudo de este lado de este lado un nudo grueso y allí en medio van colgando sus fantasmitas y se ven chistosos bonito para que decoren cuando vayan los niños yo creo que esta vez no va a haber niños pidiendo dulces la calaverita no va a haber ni modo ya habrá oportunidad ven cómo se ve todavía nos falta bastantito porque hay que tomar en cuenta yo la hice alargadita si ustedes la ven miren aunque yo la pueda apachurrar pero la mía es alargadita para que hay que checar dónde vamos a poner los ojos las cejas entonces ustedes van a calcular yo puse una dos tres aquí en la cuarta van las cejas una dos tres cuatro no es necesario que ahí lo pongan pero recuerden que al ir rellenando se va a subir un poquito entonces pues bueno vamos a ver cejas los ojos la nariz la boca entonces nos falta todavía crecer y el pequeño espacio que queda después de la boca listo vámonos voy a tejer tantito y ahorita regreso vale se me olvidó apagar el el enfriador del lago está un ruidero a ver si no sale feo el vídeo porque luego se oye como cucarachas se oye así como buz y ultratumba ay madre estoy solita me va a dar mello bien vamos a terminar en las vueltas ya recto el separador se lo acabo de retirar aquí estaba entonces aquí voy a empezar a hacer disminuciones voy a hacer mi último punto bajo donde se cerraría la vuelta y voy a empezar a disminuir amigas lo voy a hacer así en estos lacitos solo voy a tomar uno para que no quede un borde muy grueso solamente tomaremos uno tomamos el siguiente y tenemos dos de esos dos puntos bajos vamos a hacer uno así cuiden acá para que no se afloje mucho menos esta cadenita que está en el gancho y hacemos el punto bajo ahí de dos puntos hicimos uno hacemos un punto normal volvemos a hacer disminución uno dos y vamos a cerrar con punto bajo hacemos un punto bajo normal otra vez cerramos dos en uno metemos así volvemos a tomar así ya que tengamos las dos hebras pasamos y ahora sí el punto bajo hacemos un punto bajo normal y así vamos a hacer todo todo pueden marcar donde empezaron realmente yo no lo voy a hacer me voy a ir así a cálculo luego luego se ve donde nosotros iniciamos a hacer esas disminuciones pero igual si se me pierden pongan el separador ok ya hice mi punto bajo voy a cerrar dos si me equivoco no pasa nada un punto bajo meto meto y hago un punto bajo hago un punto bajo meto y meto ya son dos que voy a cerrar en uno solo aquí abajo aquí abajo se nota luego luego que están puros puntos bajos ya cuando empiezan a ver la disminución allí ya empezamos diferente punto bajo y volvemos a cerrar dos juntitos un punto bajo y cerramos dos juntos aquí yo ya estoy viendo que están los dos que cerré juntos ahí se ve luego luego aquí ya tengo estos dos cerrados juntos que es uno ahí puedo hacer de todas maneras lo mismo disminución hasta que vaya yo cerrando un poquito esta que no quede tan abierta que le aflojamos aquí porque pues ya no tiene sentido se ve una abertura ya me pasé hasta el gancho de regreso ahora si punto bajo voy a hacer un punto bajo y una disminución hasta que yo al final me voy a quedar con ocho espacios no puedo quedar con nueve o diez no pasa nada aquí estoy haciendo otra disminución hay que ajustarlas bien pegaditas para que aquí se vea bien cerradito y hago otro punto bajo normal la van a rellenar antes de que ya ustedes no puedan cerrar más aquí voy a hacer otro punto bajo voy a ajustar ajusto cada que se me abra mucho el hilo que tengo sobre el gancho ajustamos cada que se me afloje la cadena esta es un punto bajo y una disminución todo así nos vamos si quieren que se alargue más le dan más vueltas antes de empezar las disminuciones vamos a contar que nos queden ocho mínimo ya si hay nueve o diez pues no pasa nada podemos acomodar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tengo nueve una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puedo hacer una disminución más me tengo que quedar con ocho les digo que aquí ya podemos trabajar no pasa nada voy a hacer una última disminución hice punto bajo si hice disminución bueno hago un punto bajo y luego la disminución ahí está entonces con estos que me quedaron son ocho pueden quedar nueve pueden quedar diez vamos a rellenar miren con esto y si no tienen pedacitos de lana un pedacito de servilleta de papel lo que tengan un calcetín que nos sirva haganlo picadillo un peluche por ahí hay unos peluches que vienen tan gordos tan gordos yo he llegado a hacerles por ahí una abertura y les robo relleno donde los veo bien gordos les robo y más los que son de dobi que ya no no les gusta mucho a dobi donde le ha hecho hoyito por ahí le saco mucho relleno para que dobi también no se lo vaya a comer siempre los tengo bien limpiecitos apenas les lave ayer todos sus peluches bien lavados se los desinfectamos y todo porque pues no andan en el suelo bueno una vez que ya ustedes estén relleno a su gusto amigas que esté bien regordete o si lo quieren un poquito así flaquito entonces pues vamos a proceder a trabajar el cuerpo vamos a cambiar de gancho lo pueden hacer con el mismo no pasa nada amigas ok vamos a hacer el cuerpo necesitamos hacer cuatro cuatro de estos así este es uno dos tres y cuatro yo lo hice de dos pilares una cadena y dos pilares entonces eso vamos a hacer está muy bonito me gusta fíjense para ponerlo así nada más le pongo algo tantito rellenito aquí abajo o el botecito que tenía puesto muy bien que vamos a hacer ahí ya hice mi último de ahí yo ya puedo empezar o en el siguiente espacio solo me deslizo es acá me deslizo para ahí empezar a trabajar ahí esa cadena última del gancho debe de estar bien apretadita esta me deslizo aquí y ahí empiezo a trabajar vamos a empezar con el abanico uno dos tres aquí mismo otro pilar una cadena y aquí mismo dos pilares tenemos ocho espacios pero si hay nueve si hay diez pues no pasa nada no pasa nada los podemos ahí acomodar ahí está ahí está mi abanico voy a hacer una cadena voy a dejar un espacio aquí uno y en el siguiente voy a hacer el siguiente abanico dos pilares una cadena y dos pilares ¿qué hice? ¿qué hice? dos pilares cadena y dos pilares ahí ya tengo dos abanicos ¿ve? vamos por dos más vamos a hacer cadena dejamos una que no vamos a tocar y en la siguiente nos vamos a pasar tenemos ocho espacios pero si ahí nos quedaron más pues nada más no los barremos por ahí muy bien ahí tengo tres abanicos vamos a hacer vamos a hacer el último dejé una cadenita aquí tejí una cadenita dejo una cadenita aquí está la cadenita y aquí me conecto porque entre este tiene que quedar también una de separación entonces aquí tengo tres dejo una y en la de en medio hago mi abanico si por ahí les quedó una de más no pasa nada amigas nada más se brinca que les quede en algún espacio dos o ponen un pilar en dos pilares en una y dos pilares en otra se puede acomodar muy fácilmente ok ya vamos a cerrar con la cadena y aquí me quedó una de separación un huequito busco mi tercer cadena para cerrar listo ya tengo los cuatro miren aquí están los cuatro y vamos a trabajar en estos huecos entre abanico y abanico en estos aquí en medio también vamos a poner donde va abanico abanico pero aquí van a ir un grupito de tres pilares grupitos de tres pilares miren aquí están los abanicos en esa esquina y todos los grupitos que van quedando son de tres pilares abanico y los grupitos que es uno y dos si van a hacer más vueltas pues van a ir teniendo más mayor espacio es como hacer el cuadrito de la abuela más bien es el cuadrito de la abuela bueno vamos a hacer lo siguiente nos vamos a deslizar dentro del abanico aquí con cuidadito una vez y dos veces y allí vamos a hacer el abanico tal y como está tres cadenitas un pilar una cadenita y otro pilar oye esta vuelta que yo estoy haciendo la pueden repetir las veces que quieran aquí cadena y entre abanico y abanico tengo un espacio bueno ahí vamos a poner tres pilares cadenita y la próxima esquina aquí ustedes ya pueden ver que ya vamos a tener dos espacios para hacer grupo y grupo de tres pilares las esquinas van igual dos pilares cadena y dos pilares si quieren que su esquina esté al final en la última vuelta más pronunciada pueden poner de dos a tres cadenas aquí cadena y otra vez lo mismo vamos a repetir así tres pilares después cadena y la esquina vamos a hacer vamos a hacer la última vuelta en este caso yo mi última es muy importante ahorita que vayan a ustedes a trabajar esta última vuelta para sus esquinas si es que lo quieren un poco redondeado que vaya con una cadenita como este que está redondeado pero si quieren en la esquina más punta le van a poner mayor cadenitas vamos a hacer lo siguiente esta tiene una cadena en cada esquina en esta le vamos a poner tres una dos tres y vamos por el pilar ahí está la mitad de mi abanico una dos tres y aquí mismo dos pilares y esta sería para mí mi última vuelta y lo que va a pasar al terminar que esto va a quedar picudo en las cuatro esquinas solamente cadena y aquí vamos a poner tres pilares aquí en esta vuelta tengo dos espacios cadena y otra vez tres pilares y trabajo la siguiente esquina igual dos pilares tres cadenas y dos pilares aquí vamos a trabajar eso que les acabo de decir esto entonces su esquina va a quedar más pronunciada no como aquí que tiene una sola cadena bien tengo la cadena vamos a trabajar la esquina la voy a terminar y ahorita las veo aquí vamos a cortar para esconder la hebra y ahorita les muestro cómo nos quedó con un gancho más pequeño vamos a esconder esta hebra acá atrás que se vea bonito miren chicas tiene tres cadenas de separación de separación y tres ahí están nuestros grupos ustedes siguen una vuelta más aquí ponen uno dos tres grupos así como este es uno dos sería uno dos tres y la esquina igual si está muy grande su cabecita yo creo una vuelta más allá es un gusto de ustedes bueno aquí cuántas vueltas le hicimos una dos tres una dos tres les muestro uno que acabo de hacer con meta y lo hice con este ganchito del dos amigos vean su cabecita cómo está los puntos que yo le hice igual de disminución hasta dos dos separados y disminución una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce puntitos hacia abajo yo le empecé a hacer disminuciones en dos vueltas nada más dos vueltas y se cerró le puse en naranjita el moñito y la parte de aquí dos puntitos blancos en los ojos dos la boquita sola la rayita y es moradito las chapitas y acá tiene dos en las esquinas de separación y de vuelta le hice una dos tres cuatro depende mucho les digo cómo les quede la cabecita larga recortadita como cuántas vueltas le quieran ustedes hacer la cabecita aunque se vea así redondita si le hacemos así con el relleno la hacen un poquito más alargadita el relleno miren qué linda quedó esta ya ustedes el bordadito pues a su gusto como lo quieran bordar yo saqué una hebrita de la lana así abro la lana y le saco si no tienen hilo de coser para que puedan sacar pues más delicadita la nariz las cejas y la boca entonces pues vamos a hacer esto miren esta es lanita naranja con el cotonete también la goma de un lápiz o con la yema del dedo pero difuminen bien porque luego queda más recargado en un lado y ya si le quieren vaporizar para que tenga movimiento y si no así como está tiecesito la diferencia la cabecita como queda con el gancho grande y la diferencia más cerradito gancho grande del 2 y este lo hicimos con el ganchito del 3 y medio 3 y medio verdad ya se me olvidó bueno vamos a hacer los detallitos juntas aunque sea un poquito ya cuando empezamos vieron como le puse las chapas como le puse las gotitas como le puse esto y esto ya nada más es de bordarle los ojitos mi aguja que no tiene punta nos puede apoyar con los ojitos pero ya para hacerle lo más delicadito la boca y las cejas usen de costura aguja de costura esta lana entera completa esta lana es meta amigas meta también del gato porque ya aquí ni veo yo me ayudé primero poniéndole esto porque pues de cierta manera pues si ayuda ahora donde van a poner la carita los ojos eso puede que lo quieran con esta esquina aquí entonces alinean esto yo esto miren como quedaron sobre esto no la esquina de los dos pero aquí si lo quiero en la esquina pues me acomodo para meter el asito que se me va a ayudar para ponerle los ojos bordárselos le hago un nudito y esto y esto me ayuda para aquí hacerle los ojitos lo pueden marcar y si no miren una dos tres cuatro vamos a ver donde van a ir las cejas que tanto lo van a aplastar o apachurrar o hacerlo alargadito cuatro por aquí esta línea que se ve aquí me ayuda más o menos para guiarme donde voy a hacer uno de los ojitos y como lo voy a hacer así como hago este voy a hacer el otro la escondo ahí un poquitito para que no se me bote y poco a poquito hacen pues no sé si rococo o como se llama pero le enrollan un poquito váyanse de a poquito para que poco a poquito esto no se les vaya a anudar lo bajan hasta acá y hacen más y más alrededor como abrazando ese puntito que se les va quedando o como cada quien acostumbre a bordar lo bajo lo más que pueda eso hace que se hace como bolita y ahí vamos haciéndolo al tamaño que les guste si quieren de este lado que les quedo medio chuequito así lo abrazan y ahí le van dando forma supongamos que ya lo quieren de ese tamaño pues así lo dejan yo no haré la ceja con este grueso de hilo porque si no va a quedar una ceja tosca más o menos si quieren ese tamañito ya para esconder el hilito yo no hice nudo la verdad por ahí busqué por donde sacarlo una o dos veces que no se vea por ahí y la gotita una o dos entre más grande el ojito pues la gotita más gruesa váyanse a poquitas gotitas ya luego de a poquito va creciendo la gotita hay que esperar que seque porque va a secar y se va a desaparecer un poco le dan otro poquito muy bien voy a dejar que seque para bordar el otro ojito igual que borde este que lo blanco quede redondito no como ese como queda medio la misma pelucita hace que se enchueque la pelucita pero ahí de a poquito le vamos dando forma en lo que está voy a sacar una o dos hebras si se les despeluca porque luego como que se despeluca pueden usar dos no corten tan grande el pedacito para que mejor hacer la ceja poco a poquito ya solo que puedan porque hay lanita que luego se empieza como a reventar de las tres que trae siempre viene una más más resistente una viene muy y se revienta bueno con esto vamos a bordar la ceja la ceja pueden hacerle un micro nudo o meterse por detrás del ojito por abajo o aquí en el centro ubiquen bien como van a ser la ceja si la ven muy frágil muy delgadita metan dos hebritas que esté muy delgadita yo solo hice una rayita atravesadita yo espero tener mejor los dos ojos para ubicarlas bien pero bueno aquí ya para mostrarle y si me quedó un poquito chueco el ojo pues por aquí aprovecho para darle un lacito o dos o enderezarle la orilla que se yo y de ahí ya me paso a la naricita les digo que es mejor tener el otro ojo por aquí me voy a guiar de esto para hacer el otro ojo pero bueno vamos a suponer que ya tenemos el otro ojo a ver si no me quedan chuecos y lo hice así voy a hacerlo a cálculo a ver si no me quedan torcidos los ojos esta es la línea el escaloncito que tengo entonces aquí y un poquito más al de arriba hice lo siguiente que no se les anude aquí porque como la lanita se puede reventar si no meten otra doble bien ahí nada más hice un pellizquito aquí o puntadita arribita de la misma nariz para que quede curviadita y la boquita pues lo mismo así puntaditas chiquitas y si no se hacen una larga y ya después la van como pisando la curva que va quedando la van pisando miren aquí quedó fea pero la bajan así y le van dando puntaditas esta tiende a que se le veo cara que se va a reventar aquí le van pisando 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 así de a poquito pellizcaditas chiquitas así todo todo le van poniendo y ya después si le quieren hacer una curvita aquí abajito como le hice a uno de ellos igual una curvita como la sonrisita igual la van pisando un poquito por aquí para que esa curvita ahí se quede así como que la pisa el hilo y acá yo me alargo amigas o sea lo hago más rápido pero ustedes ahí todavía falta pisarle más a esta y más a la de abajo aquí lo mismo otra curvita así que sea como la sonrisa y de aquí se pueden seguir pisando esta para que se haga curviadita pisando quiere decir que atravieso el pedacito de lana lo pellizco y lo meto hacia adentro y de aquí que no les quede chueco si les queda chueco lo baja y me voy hasta acá que chueca me va a quedar porque si hace falta el otro ojo bueno es fantasma los fantasmas así ya se va a reventar mi hilo bueno ahí así le voy a dar mejor forma aquí miren para que no se vea tan chuequita ahí y ya las chapitas y hago el otro ojo le vamos a poner el hilito negro o rojo o del color que ustedes le quieran poner morado ahí su creatividad si le quieren poner pestañita lo mismo si quieren curviar la ceja un poquito pues igual le dan su pellizcadita acá arriba ya yo no soy buena para bordar pero ahí le hago la lucha vamos a usar igual el rosita también con el dedito se puede hay que irlo bajando de intensidad más vale de a poquito aquí como que la luz no me da mucho más vale irle poniendo de a poquito de a poquito estos labiales no sirven eran los que dejó dejo muchos labiales por allá viejitos y dijo que los tirara y se me olvida tiene muchos hay un estuche pero me sirven para esto y huelen rico no están echados a perder pero los quiso solo se dejó los más buenos ahí te quedo raro está como muy muy carón yo siento que una vuelta le falta para que quede más largo se la voy a hacer y ahorita les enseño una vuelta más igual le voy a poner las tres cadenitas para que se vea como que lo veo medio raro a este solamente a este le voy a dar vapor a estos no le voy a dar vapor para que queden así bueno que voy a hacer darle una vuelta más nada más me conecto aquí me falta lo del cuellito eso eso me faltó me gustó este aquí yo inventando lo que voy a hacer le voy a hacer una vuelta más ay amigas miren tengo este trabajo que lo quiero terminar lo saqué y no lo he podido terminar me he vuelto liosa con mis trabajos no acabó ni ya quiero hacer otro bien vamos a irnos a cualquiera de las esquinas este va a quedar con el pico enfrente mire así y vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos en la última vuelta subo con tres pongo un pilar 3 de separación 1 2 3 creo que va a quedar mejor no tan pura cabeza y nada de cuerpo dos pilares ahí está dos pilares tres cadenas dos pilares cadena suelta el hilo ahorita lo voy a perder y empiezo a poner en cada espacio los tres pilares cadena y otro grupo alguien en esta vuelta yo tendría 1 2 y 3 grupos y esquina otra vez la voy a terminar y la voy a vaporizar para que vean cómo va a quedar como más más flojita listo amigas mire con vaporcito vean cómo se mueve súper aguadito y si lo van a poner donde le dé el aire pues se va a mover bien bonito y ya quedó con una vuelta más 1 2 3 y 4 lo pueden hacer más si ustedes quieren miren este cómo quedó así igual les digo amigas para ponerlo en un dulcerito lo pueden parar así donde ustedes lo quieran poner en una mesita y demás en un papel de baño creo que también quedaría bonito como adorno bueno amigos va a ser todo nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado es algo sencillo pero creo que muy bonito aquí está con el gancho del número 2 este fue 4 3 y medio ya se me olvidó 5 esta parte de aquí prueben con qué gancho les gusta cómo les queda más bonito ya pónganle de su creatividad la carita moñitos rositas lo que ustedes le quieran poner miren cómo se ve tiecesito sin vapor muy bien nos vamos a ver en el próximo vídeo muchas gracias bye y y y y y y y y y